Me consta, desde que empecé y tuve contacto con todas las asociaciones de España que nos fuimos formando después, me consta que Cádiz es la provincia más afectada de toda España, con más de 500 casos. Hemos pensado de todo, entre familias humildes, que en su mayoría en la ciudad de Cádiz hay menos trabajo que en otras zonas, yo creo que es esa, y familias más numerosas, porque la mayoría eran familias numerosas, no eran madres sorteras. A lo mejor tenemos una madre sortera en la asociación, el resto eran familias numerosas. Yo doy a luz, mi bebé se lo llevaban rápidamente, si yo no le digo a la enfermera, ave, ave, que lo quiero ver, no conozco a mi niño, porque ya después mi niño estuvo dos días vivo, supuestamente, y ninguno de los dos días le dieron permiso a mi marido en el nido para ver el niño. Siempre había una pega cada vez que iba, si iba por la mañana lo están bañando, si iba por la tarde está comiendo. Que nos abran, si está vivo o está muerto, si está ahí, que no lo creemos, ya nos quedaremos tranquilos. A los dos días de haber nacido me viene la enfermera a decir que mi hija había muerto, y lo que le enseñaron fue un pequeño paquetito. Entonces mi marido y mi cuñada los quería ver, entonces la enfermera le dijo que poder ver, se podía ver, pero que ella no lo iba a desembolver, valía a envolverlo otra vez, que entonces se quedaba tal como estaba. Entonces esa duda siempre nos ha quedado también, ¿qué es lo que enterró mi marido? Si fue el bebé de verdad o fue un paquetito. Mi madre de toda la vida de Dios, siempre desde que lo tuvo, decía que se lo habían robado. Ella lo tuvo muy sano, lo vio en el parto, lo vio vivo, con buen color, muy grande, muy bonito. Y horas más tarde le vienen diciendo que si el quinto hijo, dice mi madre, mira, su casa viene igual que hay cuatro. Tu casa viene.